La Pijamada de Barbie La Pijamada de Barbie La Pijamada de Barbie Mmm, fresa ¿Cómo nos vemos? Uh, ah, tal vez debiera ¿Quién quiere probar el suavizador de deditos? Pule y da brillo a tus... Diez Al menos tu cabello no tendrá imperfecciones Y ahora el lunch ¿Quién quiere preparar pastelillos con estilo? ¿Preparar? Como quieras, más para nosotras Espera, yo no dije que no los comería No tengo que decir Esta fiesta está un poco escasa del factor guau ¡Abim! ¡Babim! ¡Babim !